...esto no es radio, tampoco televisión... ...Milenio Life es ante todo, conexión. Conexión total. Hola a toda la tribu milenaria... ...en Rupia Transilvania... ...en el corazón del bosque... ...desde la serranía de Murcia, de Sierra Puña... ...desde Rojales, en Alcambia... ...en los terribles de Duero... ...en la Rojana... ¡Milenio Life! Espectadores de los cinco continentes... ...enviándonos sus contenidos... ...su momento, cómo nos están viendo... ...interactuando con nosotros... ...en nuestro propio hogar, en el estudio ALMA... ...y al mismo tiempo... ...interviniendo a flor de piel... ...en las investigaciones... ...en el lugar de los hechos. El viernes, a la hora cero... ...Milenio Life... ...da igual que sea el volcán del observatorio... ...del espacio profundo en Hawái... ...o un pequeño cementerio perdido en Extremadura... ...o esta tenebrosa iglesia... ...de los endemoniados en Aragón... ...o por qué no el pueblo muerto... ...al que volvemos como nunca antes... ...en tiempo real, minuto a minuto... ...cámaras técnicas... ...investigando, psicofonías... ...sensaciones que están ocurriendo... ...en vivo. Millenio Life es conexión... ...Milenio Life ha sido trending topic... ...todas las semanas de su emisión... ...y también segunda tendencia en YouTube... ...peleando contra auténticos gigantes... Yo creo que es algo nuevo... ...algo diferente... ...y tenemos que seguir creándolo juntos. La vida absolutamente... ...en directo... ...Milenio Life... ...la conexión.